buen día coriño hay como los hijos wow yo tenía saco de tiempo que no me levantaba esta hora yo tenía saco de tiempo que no grababa esta hora o sea que nada puede que mi cara se vea me he estropeado todavía buen día hoy tenemos un blog interesante porque voy para santiago mi segunda casa si yo mencioné santiago ya yo creo que todos ustedes saben a qué voy para santiago no voy a chequearme ni nada todo está bien pero hoy hay una actividad muy bonita que yo quiero que ustedes también sean parte por eso estoy haciendo este blog suscríbete activa la campana y mira que lindo yo tenía mucho que no me levantaba así de noche Dios mío empezó este video vamos allá y y Bueno, de camino a Santiago, un desayunito primero aquí en Doñapula, porque está como después de la entrada de Bonao, como que haya que desayunar, para entonces seguir nuestro rumbo, vamos a ver. Mira que chévere, aquí en Doñapula, ya lo ves, sirve todo lo que tú quieras por 570 pesos, y está muy chévere, porque es tipo buffet, hay muchas opciones, y bueno, te debieron. Y miren lo que yo tengo, salchicha, queso, salami, papa, chocolate, agua, es muy probable que yo no me lo pueda comer todo, pero, vamos a ver que podemos comer rápido, vamos tarde. Miren ahí, ya voy de camino, con mi chocolatito en la mano, déjenme enseñar, espérense, tenga la mano ocupada, para que ustedes entiendan, miren. No, me ocupo, pues bueno, era de esperarse, ¿verdad? O sea que nada, está lloviendo aquí. Ah, pero hey, que chulo loco, gracias, gracias. Yo vengo aquí, vamos para Santiago ya, vamos ya. Creo que ya llegamos aquí al Homes, ya lo hay. Hoy estamos, estamos caminando desde el parqueo para el área del domo, que es donde estarán haciendo la actividad hoy, con relación al día de la obesidad. Voy a investigar, o les voy a confirmar más adelante, a ver si es el día de la obesidad o de la lucha contra la obesidad. Usted sabe que eso es un, es una lucha realmente que hay que llevar porque la obesidad es una enfermedad, ciertamente. Entonces, hay que luchar contra ella, como luché yo gracias al Homes. Estamos aquí, verlo ahí, aquel edificio gris que se ve allá es el edificio nuevo, serían entonces esos tres edificios los que conformarían el Homes. Vamos a entrar, vamos a conocer a gente, vamos a hablar con Ada, vamos a hablar con el doctor, vamos a hablar con mi psicóloga, vamos a hablar con todo el mundo. Vamos allá. Bueno, si usted está desde hace mucho, oh, mira mi psicóloga aquí, yo estoy blogueado, ¿cómo está? Bien. Se pone la cámara ahí. Vamos a ir arriba un rato. Vamos a ir arriba un rato. Vamos a ir arriba un rato. Ok. Me mando la bajada para acá. Vamos allá. Ah, sí, a lo del programa. Exacto. Vamos a ver. Bien. Ese es mi psicóloga, ahí ya lleva para arriba. Yo tengo que entrar a metas integrales de silla. Ahí fue que, aquí es que yo me operé. Metas integrales, Instituto Bariátrico y Digestivo. Cuando usted venga al Homes, hacerse su bariátrica que debe venir, es acá que va a venir. Vamos a ver entonces, a ver si la chica me abre aquí. Oye, bien. Hola, saludos, saludos. Hola. Estoy grabando, tiene que saludar a la cámara. Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, mi amor. Quiéntate bien. Ay, ay, ay. Está así, está así. Yada, yada. Está por aquí, adelante. ¿Se puede? Sí, claro. Ok. Estoy grabando. Estoy grabando. Ajá, vamos para arriba. Hola. ¿Cómo estás? Hablamos ahora. Hay personas en sobrepeso. Hay personas en sobrepeso de las cuales desde hacia 1900 millones de personas, 350 millones de personas estaban en lo que era un cierto grado de obesidad. Bueno, aquí estamos. Voy a hablar bajito porque aquí estamos en el HOMS, en el marco del Día Internacional de la Obesidad. Estamos hablando aquí en el domo. Le dicen el domo, por esto. Estamos en el domo, ahí está la actividad ahí detrás y yo soy el moderador. Y al final me toca dar un testimonio. Yo voy a ver si puedo poner a alguien a que me grabe dando el testimonio. O sea, yo puedo subirlo también a mi canal de YouTube. O sea que, vamos allá. Estamos aquí. O sea, a ella ya les puedo decir que yo estaba en los operes mejor. Porque yo lo que estoy pensando es, conchale, yo soy un tipo joven, 29 años de edad. Y que yo tengo dos niños. Dos niños que son, están en la edad tremenda de que hay que correr atrás de ellos. Y yo nada más pensaba en esa idea constante de, conchale, si yo no voy a poder. Y si yo no voy a poder. Que de hecho ahora no puedo. Ahora con 29 años de edad. Para yo ir, por ejemplo, a un parque de diversiones con mis hijos, tenía que ir una gente conmigo. Porque yo no podía bajarme a correr con esos muchachos. Porque no me daba el ánimo. Entonces, les hago el recuento para que ustedes entiendan que las dudas que ustedes puedan tener con relación al proceso. O como ustedes puedan sentirse de acuerdo a su obesidad. Desde el punto de vista de que muchas veces lo normalizamos. Es completamente normal porque yo también estuve ahí. Yo también entendía que no era nada. Ah, me duele la espalda. Ah, yo tengo hígado graso. Ah, es normal. Pero no lo es. Y luego que usted pasa del proceso de ser obeso a, afortunadamente, lo puedo decir con mucho agradecimiento, a no serlo, usted se da cuenta que usted no estaba viviendo. O sea, yo tengo un lema de vida que yo digo, eh, que antes de mi cirugía yo estaba sobreviviendo. Ahora es cuando realmente uno se da cuenta que uno vive. Ahora es cuando realmente uno se da cuenta que el sofocarse en las mañanas no es un tema normal. Que ya usted puede disfrutar de un buen sueño. Que ya usted puede salir a hacer ejercicio sin que el cuerpo se le sienta maltratado. Que ya internamente sus órganos pueden manejarse, pueden funcionar de forma correcta. Y que no es normal que un muchacho de 29 años de edad tenga hígado graso. O sea que el tema de la obesidad, por eso al principio yo lo dije. Nosotros estamos muy acostumbrados a verlo desde el punto de vista estético. Y más en mi caso, no sé si ahora ya están pasando imágenes. En mi caso imagínense, yo trabajo en medios donde se supone, verdad, que hay que mantener una figura y demás. Pero yo no lo vi ni siquiera desde ese punto de vista. Yo ni siquiera, a mí no me importó el trabajo, el negocio. A mí me importó lo que ese señor que está sentado ahí me dijo. Y todo fue de salud, todo fue un criterio estrictamente médico. Y si yo tengo que hablar de mi experiencia luego de operarme, con todas estas personas que ustedes ven aquí. Empezando con la psicóloga, que también le agradezco muchísimo. Ustedes lo saben, que tuvimos un momento bien íntimo. Con Sori, de verdad, o sea, ese señor es una madre para mí. Yo quiero que usted le den un aplauso a Sori, por favor. Porque Sori es la gente que Sori, luego, luego, esto es chistoso. Luego de yo operarme, Sori me ponía que yo le mandara fotos de mi comida. O sea, no, 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 no es que tú estés comiendo eso, no, mándame fotos. Y yo tenía que mandarle fotos a cada rato. O sea, que el seguimiento también es constante. Uno siente, por cómo te tratan, que tú entras como una especie de nueva familia. Donde tú te sientes en confianza de poder hablar, de poder decir, por ejemplo. Yo he tenido conversaciones con la psicóloga, con el doctor a cada rato. Doctor, mire, siento esto, siento lo otro. Creo que fue para el 24, el 31, por ahí. Que le dije, doctor, ¿qué hago? O voy a la fiesta, o voy a la fiesta y me permite una copita de vino o no voy. Porque entonces está todo el mundo en la fiesta incentivando que tome, que tome. Y el doctor me dijo, no, no vayas. Y que yo no fui a la fiesta. Pero les hago toda la, o sea, les doy toda la información para que entiendan que por lo menos aquí en MetaIntegram se trabaja mucho. Primero desde el criterio médico y segundo desde el criterio humano. También de conocer y de ser empático con el otro. De saber qué está pensando, de saber cómo se siente. Y de acuerdo a eso, entonces, empezar a trabajar. Yo me operé ya hace unos cuatro, cuatro meses, ¿cierto? Sí, casi cinco meses. Y yo empecé la operación con unas 285 libras. Y ya hoy, gracias a Dios, estamos en 200 libras totales. O sea, que el proceso ha sido que lo mejor, yo me he adaptado. Yo creo que el reto que tenemos todos es aquí. Y ha sido un ejercicio constante para mí también. Ha sido un reto diario. Todos los días yo elijo mantener mi responsabilidad y mi compromiso que hice con mi salud, que hice con mi familia y que hice también con ustedes como equipo. O sea, que nada, si mi testimonio les pudiera servir de algo. Y si algo queda de todo lo que he dicho, sería que al final uno tiene que pensar en uno. Yo pensé en mí y en cómo la decisión que yo iba a tomar de operarme iba a cambiar mi vida y la vida de todo el que me rodea, de todo el que me importa. O sea, que piensen en ustedes, el que entienda que el tema de la obesidad es un tema que se le sale de las manos, es un tema que siente que no lo puede controlar. Poder tener la plena confianza de que meta e íntegra desde el principio hasta el final, usted va a tener la ayuda necesaria para tomar la mejor decisión. Gracias a ustedes por venir y un aplauso a ustedes también por escucharme. De nada, doctor. Si le queda algo más que decir. Felicitar tu primer momento. Gracias, doctor. Antes de terminar, es bueno que la gente entienda que la obesidad no es un exceso de peso y nada más, es una enfermedad. Es una enfermedad crónica y por eso ustedes ven que es tan importante como la cirugía, lo que diga, por ejemplo, el médico de salud mental o nutrición o endocrinología o el cardiólogo. Porque es una enfermedad multifactorial. Es la gran pandemia de este síndrome. Nosotros somos traducción de lo que comemos, cómo hacemos el trabajo, qué tipo de actividad física tenemos al día. Hoy todo el mundo está en la casa trabajando o trabaja en un escritorio y comemos a la hora que podemos o picamos muchas veces al día. Todo eso es incorrecto. Entonces, por esa razón, yo posiblemente haga la parte más fácil del tratamiento del paciente obeso, que es el procedimiento, o Armando, cuando hace y coloca un balón gastrico. Pero la parte compleja es llevar a ese individuo a que entienda primero que tiene una enfermedad. Segundo, que no necesariamente es su culpa. Hay una penetrancia hereditaria fuertísima en la obesidad. Además de la epigenética, además de cómo comemos nosotros acá en la dieta dominicana, que es tan desequilibrado. No todo el mundo le gusta comer fruto o tiene la cultura de tomar insumos nutricionales. Entonces, por tal razón, cuando usted quiera buscar y decida buscar tratamiento para la obesidad, el sobrepeso, no necesariamente obesidad, lo importante es que usted ubique un lugar donde las cosas se hagan como deben hacerse. Bajo un debido protocolo, no bajo el alineamiento del doctor Héctor Sánchez, sino bajo el tratamiento integral de un grupo de médicos que se dedican a esto antes, durante y después. Así que nosotros esperamos que el día de hoy haya sido de su provecho, que hayan podido aprender, quitarse algunos miedos, quizás tienen familiares que están considerando esto, están mal orientados, entonces ya ustedes tienen con qué educarlos y orientarlos. Así que tengan buen día y muchas gracias por venir. Gracias por venir. Y si tienen alguna pregunta para el doctor, la pueden hacer, les acerco el micrófono. A mí no creo que tenga muchas preguntas, pero es verdad, yo no. Pero, ¿alguna pregunta el doctor? Bueno. Perfecto. Bueno, pues nada, como les dijo el doctor, gracias por venir, gracias por su tiempo, esperemos que este lunes y este inicio de semana sea de provecho para todos ustedes. y nada, familia. Los queremos mucho. Bye. Bueno, pues ahí estuvieron viendo, ya yo terminé aquí en el homes, ya salí de meta integra, en mi casa. Capital con la pista, a ver si estamos de video en mí, pues lo subimos en mí. Vamos allá. Pues nada, creo que ha sido un buen día. Nada, ya volvemos a la capital. A mí me encanta venir a Santiago. Santiago me gusta mucho y sobre todo me gusta venir al homes porque aquí ciertamente trata muy bien a uno. Quiere mucho a uno y uno también quiere mucho a esta gente. O sea que nada. Vámonos para la capital ya. Este fue el video de hoy. No sé si fue largo, si fue corto. No sé. Dejen sus comentarios ahí debajo y vamos a estar haciendo más vlogs. Yo compro no cuánto equipo ahí. Bye. Uh Yeah